La Secretaría de Estudios y Proyecto de Nación presenta al Dr. Pablo Moctezuma Barragán No al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Enero de 1994, hace 20 años, Carlos Salinas de Gortari firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá. El TLC no solo ha resultado un fracaso, sino que ha convertido nuestra economía en un apéndice de la de Estados Unidos. Decía la propaganda oficial que el tratado era necesario para competir y progresar. Y entonces, el PREA nos puso a competir con la economía de Estados Unidos, que es 15 veces más grande que la de México, y con la de Canadá, que es el topo. Esta competencia desigual dio pie a la destrucción de la economía mexicana y la destrucción de su industria, agricultura y ganadería. El avasallamiento contra los pueblos indígenas originarios, la entrega del sector financiero y de servicios a las grandes corporaciones extranjeras, la pérdida de soberanía alimentaria y energética, el saqueo de nuestras minas, la caída del empleo y los salarios. El Tratado de Libre Comercio significó la apertura a las grandes corporaciones de Estados Unidos y Canadá para apoderarse de nuestro mercado, volvernos un país maquilador que le ofreció mano de obra muy barata y sin derechos y millones de migrantes que trabajan como modernos esclavos en Estados Unidos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, han emigrado medio millón de mexicanos cada año al país vecino. Hace 20 años, el gobierno priista de Salinas inició la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá. Luego se impuso la integración política y hoy la integración militar, convirtiéndonos en un apéndice, en una nueva colonia de las corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2005, con el Aspan o TLC Plus, se firmó la integración en seguridad y energética. Esto significa la anexión. La salida es clara. Vamos a recuperar nuestra soberanía y a romper con las cadenas gringas que el PRI y el PAN le colocaron a México. No al Tratado de Libre Comercio, sí a la independencia económica, política y cultural de nuestra país. Fuera de tratados que nos sometan al imperio, México ha de desarrollarse como una nación independiente y soberana.